Y no se van a abrir paso A ver ¿Qué tal con el chico ligoncete? A ver, es que no se ¿Este ligoncete con quien? Con ella, es que no se ¿Con la Beatriz? Sí, es que no se, perdón Quizás tengan pinta de encajar ¿Por qué no? Es que parece como ella, Loli Tiene pinta de Loli Sí, ¿por qué no? A ver, tú, Mei, te quedas aquí, ¿vale? Y este me lo llevo al cine Ya que la otra ya está allí ¿Por qué no? A ver, sí, congenio ¿Qué diablos? ¿Por qué estoy enfrente del cine? ¿Qué mierda? ¿Por qué estás aquí? ¿Sabes cuando pelea? ¿Quién eres? ¿Me estás recortando? ¿A quién carajo le estás llamando secuestrado? Yo soy ciudadano Totalmente honesto Soy match call No, mientras Voy a llamar a la policía Venga, ven para acá A ver si encaja Eso no sé Sí, ya sé, querido Ya sé que tengo otro No Me he equivocado El restaurante ¿Me he transportado aquí o qué? Oh, bueno Pues nada O me quedo aquí El niño está muy abajo A ver A la cara Míralo ¿Qué pasa? Espera Espera, ya cuando le das la vuelta Para que gire a la derecha Ya verás Mira su ojo Es mi kawaii de surfe ¡Es que míralo! Y el ojo de fe ¿Por qué estoy de repente en esta parte? Esto es extraño A ver qué hacen Ups, lo siento Me he tropezado contigo No te preocupes Me recuerda a mi hermano menor Él debe ser un tipo popular entre todas las chicas Es que envidia Ellos tienen cero química Nada que pueda hacer los más cercanos Los de cero Lo hemos intentado Lo hemos intentado Lo hemos intentado Lo verás que sí No Como funcione me río ¿El parque? ¿Me te transportó aquí o qué? Oh, bueno Lo siento ¿Me he transportado contigo? ¿Qué mierda? ¿Por qué estás aquí? Estamos cuando pelea, eh Por favor, cálmate Por otro lado ¿No eres un delincuente? Aquí estoy en un delincuente, eh Soy Max Cole Un ciudadano totalmente normal Y honesto Ja, ja Ya veo, ya veo Uy, mi nombre es Will Cruz Este chico es bastante divertido Este chico parece que es popular Para la chica, maldita sea Oye ¿Congeniáis? ¿En serio? ¿Really? Parece que sí Armino ha dicho nada No, menos que tienen pero químicos Así que Pues sí Banshe Joder Eres tú de nuevo Hola Deja de ser tan amistoso Ah, en el parque Hora de dormir en el banco Adelante No puedo creer esto Él realmente se quedó dormido En menos de un minuto Él es realmente un único En serio Se nos puede parejar Me parte un A ver, lo puedo llevar al restaurante Ven para acá Yo creo Yo creo que el rubio Se look encima No sé tú Pero bueno Has pensado lo mismo que yo El rostro ¿Qué cara este? Tiene cara este Como de pelita Como Jeje Pero por dentro Como que le va Este Este tiene cara de balo Pero en el fondo Le gusta que le dé Eres tú de nuevo Hola Deja de ser tan amistoso Vamos a comer algo Yo pagaré ¿En serio? Ah, entonces aceptaré tu oferta Bienvenidos ¿Qué quieres ordenar? Adelante Pide cualquier cosa Una pequeña porción De papas fritas Con una hamburguesa Puedes ordenar La porción grande Si quieres Es demasiado para mí Se ve muy Se ve musculoso Y todo Pero no puede comer comida ¿Qué pasa de comida? O es gracioso Bueno Él no es tan malo ¿Verdad? ¿De verdad Se están gustando? Buah Lo que cuesta Lo que cuesta más Que se enamoren Pero Oye Poco a poco No pasa nada Tú Que no le mides Vamos a ver Si te gusta esta Ups Lo siento Oh no No ha chocado conmigo Señor Mi nombre es Hannah Brown Soy la sirvienta De la familia Alexander ¿Qué ha de usted señor? Está bien Entonces Por favor No me llames señor Aún sigo siendo demasiado joven Para que le llames así Mi nombre es Roby Adam Solo dime Robin Encantado de conocerte Es un gusto conocerte Ella es alta y hermosa Es justo mi tipo Bien No le mires el ojo A ver Estos han congenio bastante Porque supuse que le gustaría ¿Es esto el cine? Oh Eres tú de nuevo Oh Es bueno verte de nuevo Señor Adams Oh ¿Quieres decir Robin? Eso es divertido ¿Es este el cine? Sí Es el cine ¿Por qué? Bueno yo nunca he estado en el cine Nunca Bueno tengo que trabajar en la mansión Así que real vez Algo a la ciudad Vamos a ver una película entonces Yo invito Oh Qué bonito ¿Qué quieres ver? Hmm Deberíamos ver Oh ¿Qué tal esta? Parece interesante Vamos a ver esa entonces Esa película fue genial Fue muy agradable La experiencia La ley que te haya gustado Vale ¡Uh! ¡Caraleado! ¡Uh! Se veía todo negro Perdón A ver El museo Y no se le puede No se puede hacer que suba por ahí arriba Después del coche No caben Esa es la putada ¿Por qué de repente estoy frente al museo? Es extraño Oh Eres tú de nuevo Ah es bueno Volver a verte de nuevo Señor Adams Quiero decir Robin Esto es divertido ¿Te gustan los museos? No puedo decir nada Ya que esta es mi primera vez Visitando un museo Entonces vamos adentro Estas pinturas son realmente hermosas Especialmente esta pintura De un jardín Me recuerda al jardín de Mansión No hay por invitarme a venir aquí Pero por qué no seguís creciendo Porque lo hacen a tres Es que este tipo es muy raro Ya No sé por qué Pero creo que este tipo Habría encajado con la pelea azul No me pregunto por qué Puede ser ¿Por qué? Seguro que todo subía a trope Seguro Uf lo siento Me he tepustado contigo ¿Quién eres? ¿Me estás secuestrando? Desde lo mismo de todos Cálmate por favor No hay nadie sospechoso Bueno Si no lo vi No pareces un secuestrador Lo siento por eso No hay problema En realidad soy decente Perfecto para ser mi esposa Mi nombre es Beatriz Alexander Soy la hija de la famosa familia Alexander ¿Cuál es tu nombre de ocupación? ¿Por qué pregunto por mi ocupación? Bueno, mi nombre es Will Cruz Y yo solo soy un simple estudiante universitario Espera, su familia es una familia Creo que es una familia bastante conocida Aunque no tanto como mi familia Es perfecto para ser mi esposa Chica rara Vale Estos encajan Por aquí no puedes pasar Vale, si se han visto Sí, sí Es que mía la cantidad de pasos Que he gastado por los otros No sé cómo puedo gastar poco Y estoy intentando emparejar a la gente Más o menos decente No sé Quiero que me deis niños ¿Eh? ¿En dónde hablas estoy? ¿El cine? No, eres tú de nuevo Señor Will Suiz Creo Sí Es extraño encontrarte aquí Mira una película Esa parte importante de las citas La aprendiste, Hannah Vamos a ver una película Es un placer No estoy feliz o algo así ¡Sundere! ¡Sundere! Pues genial Aunque el favor La guris te hagan un poco molesto Déjame pagarte Que soy yo la que te invito No, no es necesario ¿Por qué? Es normal que los chicos paguen En situaciones como estas ¿De verdad? Los chicos anteriores Con los que salí Todos me pidieron que pagara yo Ahora que lo pienso Estaban aprovechándose de mí Soy tan estúpida No, no lo eres Solo eres una chica Muy formal Estoy cariñando mi cabeza Es la primera vez Que alguien me ha soportado Y mi padre De eso Yo ya no estoy contenta O algo así No estoy Estos Estos se encajan Sí, muy bien ¿Queréis? ¿Queréis por favor Amaros de una vez? Oh, oh Están estos dos aquí Está en el museo Vale Amorillo Corre Mira que estás fallando Oh, mira Casi Antes de eso Que se iban a No, no, no ¿El museo Mete de puta de aquí O qué? Oh, bueno ¿Puedo hacer esto de nuevo? ¿Señor Wayne Lewis, creen? Sí Es extraño Encontrarte aquí ¿Será aquí Para ver las pinturas? Sí Me gustan Vale Ahora Amaros de una vez Yo salió a venir aquí Todo el tiempo Con los perros Oh, entonces ¿Qué pasa ahora? Ahora no están Nada más Y ocupados Para hacerlo Siento que ahora Lo entiendo mejor ¿Por qué se van a ver Ese piquito? Liardas ¿Este lugar es el hotel? ¿No es así? ¿Hice una cita con alguien? Oh, bueno Hola Señor Wayne Lewis Oh Estás sonrojada Tan guapo soy Yo no estoy mirándote Ni nada de eso ¿Estás loco? Ellos están enamorados De uno al otro Puedo sentirlo Solo que necesitan Es un empujón más ¿Por qué de repente Estamos delante del hotel? ¿Cómo voy a saberlo? ¿No es que yo Quiera Entrar contigo? Yo no he dicho eso ¿Está bien? Lo dijiste Yo no he dicho nada Vamos Solo dime Tus verdaderos sentimientos Yo quiero Casarme contigo Bueno Eso fue rápido Es el momento De Kudo Para usar la flecha de amor Finalmente Es hora de hacer bebés Vamos humanos Entre me llaman Algunos bebés Ay Se puso Es enrojadita Y todo El alarmismo Yo te lo Dejaré a ti Por supuesto Déjamelo a mí Sonrojado 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 Finalmente Nuevos bebés Un nuevo bebé garantizado ¿Really? ¿Qué? 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 No me vayas No No Pobre No No Pobre 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 Pobre